Entre alabanzas que provocaban tristeza, los féretros ingresaron acompañados de cientos de dolientes al cementerio municipal de Aguachapán. Era el último adiós al agente de Mirson Aguilar Vélez, de 45 años, y su hijo Brandon Aguilar, de 17, asesinados el pasado lunes por presuntos pandilleros, en el temible reparto La Campanera. Parecía que el panteón sería inundado de lágrimas. Le damos nuestro más sentido pésame por la pérdida irreparable de su hijo y de su nieto. Todos lloraban la muerte de padre e hijo, un crimen cobarde según la descripción de las autoridades que, como en todo asesinato de policías, prometieron hacer justicia. Pero sabemos muy bien que nosotros tenemos la voluntad, tenemos los recursos y tenemos el apoyo de la comunidad y sabemos muy bien que esto un día se va a terminar. No faltaron los honores. Tampoco la palabra de Dios. Nadie comprende por qué un grupo de delincuentes arremetió contra un menor que tenía muchos sueños por cumplir y contra un hombre que su único pecado parece que fue jurar un día servir y proteger ante todo. Yo soy la Angélica y que Dios se encargue de todo eso. ¿Qué es lo que más va a recordar de él? Que han sido buenas personas. Los conocí chiquitillos y son unas personas honradas, humildes, trabajadoras. El agente Aguilar Vélez se convirtió en la baja 34 de la policía en lo transcurrido de 2015. Desde hace meses brindaba servicio en la subdelegación de la colonia Quezaltepec, en Santa Tecla. Lugar donde sus compañeros aseguran dejará un gran vacío, pero sin duda donde dolerá más su ausencia es en su hogar y no es para menos. La tristeza es por partida doble. Con imágenes de Ricardo Tobar, Julio Guevara, Noticiero Hechos.